Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81, continuamos aquí con EnforoNord y estamos en el número 2, vikingo, el 2.2, Diplomacia vikinga, la invasora. Bueno, vamos a darle caña a este capítulo. La verdad que cada vez tardo más en grabar vídeo, pero es debido al trabajo y a veces que tampoco me dan ganas. Pero nada, no, es por el cansancio. Bueno, a ver si termino este juego porque tengo jueguitos nuevos, los cuales me gustaría subir. A ver si me quito este de encima ya, que este está bien pero no son de mi estilo. Obra de sí. Es una barbaridad. Te he visto arrancar cabelleras. Es distinto. Entonces, esperaremos a tu señal. Bueno, tenemos que rescatar a dos compañeros nuestros. Uno está en esa de aquí de ahí arriba y el otro está ahí al lado. Bueno, vamos a ir primero por este. Vamos a matar esto de aquí de aquí abajo primero. Me están tirando algo desde ahí arriba porque me estoy quemando. Vale. Vale, vale, ya me he dado cuenta de que me están tirando desde ahí arriba. Entonces los tengo que traer hacia aquí. Me tiran como un coste molotovar. Bueno, esos dos murieron. Es que estoy buscando un botón. Que no me acuerdo cuál es. ¿Ese era el triángulo? Ah, sí. Es el triángulo. Si lo dejamos pulsado hace esto. Y entonces cada vez que lo hacemos se nos recupera un poquito la vida, ¿verdad? 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 Esto es como un mini truquito. Bueno, vamos a matar a los pringas ellos que están por aquí. Que aquí hay dos medio dur. Vale, primero guay. Lo hemos matado bien. Es que a veces se ponen un poquito pesados, ¿sabes? Vamos a ver. Ahí estamos. Vale, rescatamos aquí al compañero. Que este nos ayuda ahora. Como ya os digo, no hay prisa. Lo podemos hacer tranquilo. Que nadie nos persigue ni nada. Estamos en el mod de historia. Ya en modo amortiguador ya es otra historia. Vamos a matar estos de aquí primero. Es que si los juntamos todos, se nos ponen muchos a la vez, ¿sabes? El compañero me vino a ayudar cuando casi ya los tenía muertos todos ya. Está bonito. Fuera. Uno menos. Ahí viene otro. Fuera. Otro menos. Yo lo que digo es que si una tía puede romper esa puerta de una patada, el tío puede hacer lo mismo también. Supongo que esa era la señal. Bueno, ahora tenemos que ir a reunir a los grupos. La señal, ¿sabes? Para que mis compañeros vengan y me ayuden. Aquí. ¿Ves? Uno menos. Ahí sí que empezó el combate. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Lo menos. Que si te ponen mucho por los lados. Te atacan por delante y por detrás. Y pues enseguida te matan. ya está básicamente que son débiles se van e incluso huyen bueno ya está lo que me gusta de este juego son los gráficos mira lo bien que se ve el juego ahora tenemos que matar a esta tía o intentarlo por lo menos fijaos los gráficos que bien se ve que clarito y en castellano en español todo que es lo que haces con los hijos de tir hablas demasiado vale ahora tengo que empezar con esta tía y matarla no ojo que la tía es muy dura el combate empieza cuando yo le doy al L2 una vez que le doy al L2 ya no hay marcha atrás entonces vamos allá vamos a ver qué pasa que aunque parezca que no pero la tía es dura eh cuidado que nos descuidamos y nos revienta eh ya está uff hemos tenido suerte la vieja sangre agita a nuestra gente pero la tía es bastante dura volvíamos a estar unidos era hora de liberar al resto de hijos de tir estigander por qué tardabas tanto buscabas algún vikingo al que fastidiar gracias guerrera no me falles me gustas me gustas era hora de recuperar nuestro derecho natural y bueno eso ha sido todo el capitulito este está muy bien muy interesante así que nada si os ha gustado denle like compartanlo y el que no esté suscrito que se suscriba un saludito y hasta la próxima